El rey de la compañía el rey de la compañía cuñado compañía se lo volviendo a una cuan lo querido es el alarma ¿Qué estamos fabricando aquí, hermano, en el carrillo? Esto es un experimento que estamos haciendo Ya que, por primera vez, vamos a estar de poder hacer nuestra propia empresa La misma empresa, la misma empresa de Bravo La Mujer, la Mujer, la Mujer ¿Esto es el exceso de vibrados carriles limitados? Ah, ¿y el labil limitado? ¿Sos ciudadanos? Ya, a ver... A ver...